¡Suscríbete al canal! Pero... depende de cómo lo hagamos Porque tenemos que dar muchas vueltas Y aquí encontraremos un nuevo tipo de enemigo Bien, estas puertas son importantes porque como pueden ver están cerradas con esta cerradura digital... no, mecánica Seguridad de alcantarillas Se ha visitado un individuo desconocido en las áreas de control de las instalaciones Por ello, hemos sustituido todos los viejos candados mecánicos e implementado nuevos protocolos de seguridad Para abrir los nuevos cierres electrónicos es necesaria una batería especial La cual será distribuida a todos los empleados Por favor, lleven su batería consigo para desplazarse en las instalaciones Entonces, este... Lo que en pocas palabras necesitamos es una batería especial para poder pasar Aquí tenemos una granada ¿Me fue algo aquí? No, parece... Ok... Vamos... Vamos primero por aquí Es que hay chile... Oh, no, este puede ser un gran camino Esto, lo que vieron que salió... Es el nuevo tipo de enemigo No puede ser... Son hunters, así se llaman Son hunters... Gamma, creo, no recuerdo muy bien Este, pero el chiste es que ellas son como que... Creo que eran ranas con las que experimentaron con el virus T Y pues, ese es el resultado A ver... Pólvora Escopeta que la vamos a usar mucho Notas el empleado de las cloratas Ha vuelto a ocurrir Esa cosa atrapó a Kane esta vez Lo vi todo Se lo tragó entero, de pieza a cabeza Cuando Bill desapareció hace dos semanas, seguro que fue por esa cosa La policía dijo que... Que había abandonado la ciudad, pero ni hablar No con un niño de camino Pero me escucharon Pues no Esto es una mierda Putos sapos vomitivos Cuando pienso en que me desecho de ellos Aparece otro por las tuberías de drenaje Y olvídate de decírselo a la policía No puedo ni confiar en el departamento del acantarillado La próxima vez que vea una de esas cosas... La próxima vez que una de esas cosas aparezca Le voy a volar su asquerosa boca Y este fue el resultado de la persona Que como ponerse en un modelo reciclado Y en pocas palabras es que... Los hunters Matan muy fácil De hecho, si los quieren matar con la escopeta Que es lo que voy a intentar Cuando abra la boca Denle un escopetazo Y tengan muchísimo cuidado Porque los hunters Tienen algo Que nos hace insta-kill O de hecho Este... Nos pueden golpear normal Así como que con la cola Y cosas así Este... Granadas ignias Ah, miren Esto va a ser muy importante Este... Pero los hunters también Nos pueden comer Como leímos Y pues no Y conseguimos granadas ignias Que si mal no recuerdan Solo hay un arma que usa granada Que creo que está justo aquí En esta zona Debería, ¿no? Ah, no Bueno, pues está la batería Ah... Pulver de calidad Una hierba verde Una carta de amor Esta carta de hecho Es una muy interesante Desde esta ya me acordé Dice así Mis pequeños Ya han pasado tres meses Desde que escapamos A este lugar juntos No dejo de pensar En ese día En que todos saliste Desde el cascarón Vuestras pequeñas voces Visieron estremecer Como solo un padre Puede comprender Sus adorables cuerpecillos Conteniendo tal poder Y por supuesto Su apetito voraz E insaciable Con ustedes Alcanzamos el apogeo De la serie Hunter Y aún así Van y me ordenan Me ordenan destruirlos Destruirlos Argumentan Que una serie De vulnerabilidades Los impiden Convertirse en armas biológicas Han citado la baja resistencia Al calor Y el hecho De que sus delicadas Mandíbulas Estén expuestas A alimentarse Y los llaman Defectos Es que no No hay dos defectos De carácter Son esos mismos defectos Los que me hacen Amarnos tanto Pero les vamos a enseñar Seguiremos trabajo Juntos en nuestra evolución Les probaremos A la hombre La que ustedes Mis queridos Hunters Hunters Gamma Sois infinitamente superiores Es que estos Hunters Se hicieron a modo de Podemos decir Competencia Entre El Hunter Que ya la Habíamos visto En Resident Evil 1 Y Lo que vendría siendo Pues estos Hunters Dicen que eran inferiores Y no se podían vender Como armas biológicas Pero Ahí nos dijo Algo muy importante Su poca resistencia Al calor Y no se quedan Las granadas Igneas Que son de fuego Ok Me gustaría ir A la sala segura Porque Como eso Esa idea De que Estar así Con los Hunters Pues no realmente Y yo me equivoqué También de camino Por eso no tenía que ir O sea Si teníamos que venir Por aquí Para la batería Obviamente ¡Hijo de su madre! No A ver No esperaba Que saliera otro A ver A ver A ver Ven aquí Con tu madre Aquí tengo más Tengo más Para ti Ok Ni quiero pelear Con ellos A ver Ok Creo que todavía Falta uno Falta el que sale aquí A ver Ven aquí No se arriesguen tanto Este Que como pueden ver Yo me estoy arriesgando muchísimo Estoy esperando Que abra la boca Que de hecho Es lo que tienes que hacer Es un punto débil Pero Yo me quedo muy cerca De ellos Y pues No lo recomiendo tanto Pero 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 Aquí ya nos van a dar Lo que necesitamos ¿Qué es eso de ahí? Pero primero Vamos a guardar esto Esto La hierba verde La banzona Me la voy a quedar Vamos a hacer eso así Esto Así Y me llevo A lanza granadas A recargar Recibo de armería De armería Kendo Gracias por comprar A lanza granadas Tachado Y hemos hecho ajustes especiales A este modelo Para proporcionarle compatibilidad Con una gran variedad De tipos de munición Para rendimiento óptimo Asegúrese De usar la munición Adecuada En cada situación Tal y como discutimos A la hora de comprarlo Este es un modelo modificado Así que la cámara Necesita ser cargada Manualmente Tras cada disparo Lleva algo de tiempo Pero Por ello Tiene un precio Más asequible Y tal como acordarnos Escrito a mano En el reverso Munición exclusiva Explosivo A Dos veces Incendiaria Explosivo A Este más Explosivo B Munición ácida Explosivo B por 2 Minas No pueden crearse No serán de mucha ayuda Sobre todo Si queremos controlar A los gamas Aquí no sé qué decir Para qué sirven Estas cosas De A ver Deben estar por aquí Explosivo A O sea Dos A Granada normal Explosivo B Que de hecho es este de aquí A y B Juntan este La granada Ignea Y la Y dos B Este ¿Cómo se llama? Hace lo que vendría siendo La ácida Y esto era como que un fax Que no leí Y no pienso leer Estaba muy largo Pero bueno Ya que tenemos El lanzagranadas A ver Ok Ok Ahora tenemos que buscar La forma de volver A la parte de arriba Que es por aquí De hecho Si no No sé Pero voy por aquí Hijo de su madre Toma esa Hijo de su madre Cuando uno muere Cuando uno muere Cuando uno muere Eso Yo creo que el lanzagranadas Es muy útil Este Yo no lo uso tanto Prefiero jugar con la escopeta ¿Por qué? Por necesidad Pero ya es cosa mía A ver Aquí vamos a poner la batería Eso A ver Otra cosa más Es que no tengo Muchos explosivos A ver Me ríe un frío Creí que me iba a La verdad A ver Sabré aquí ¿Ya te moriste? Sí Me llegó la batería de aquí Técnicamente Esto es un puzzle Tengo que ver Cómo tenemos que ir Acomodando la batería Para todos los Espacios Ok Está muy oscuro Este lugar Vamos a poner esto aquí Ok De hecho Vamos a tener tiempo Yo creo que no se va a tomar Más tiempo Las alcantarillas Pero no No son muy largas Explosivo A Lo que hay por aquí Aquí no hay O sí Si hay algo Ah Pólvora Pólvora Y ya No quiero ir Nada Realmente A ver Cérrate Dame la cerradura Bueno Debo la batería Y Ok Si abrimos Ese sitio Por aquí No podemos bajar Obviamente Vamos por aquí O sea Sí Pero esperen Creo que me dejo algo Ok No Es que hay una habitación En la que todavía No hemos entrado Entonces no estoy realmente Muy seguro Pero bajamos Aquí empezamos O sea Que fue donde nos tiramos Pero del otro lado Así que vamos a poner aquí La batería A ver En este nivel Dice que nos falta algo ¿No? Ok Supuestamente es por aquí Ah Sí es cierto Que lindo Un saludo Eso era un lanzallamas Y ahora tenemos que correr Corre Jill Corre De hecho Si se fijan Entre Jill y Claire Jill es más badass Como dice ¿Sabe usar armas? Sí Sí sabe Aquí Ignoren a los zombies Y no dejen Que los agarren Como a mí No puede ser Justo en una boss fight Que sí Esto es una boss fight Como pueden Como pueden ver Nemesis está quemando todo De hecho Aquí no se preocupen Si nada más corren No pasa nada No Vamos 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 Así Y este se puede considerar El primer enfrentamiento Contra Nemesis Corre Jill Corre O sea Realmente esto no es tan intenso Porque nunca estamos En peligro como tal Pero realmente Si no dejamos de correr Es Si no Si dejamos de correr Y como que nos intentamos Como que no sé Ver el lugar Y cosas así Ay Créanme que sí o sí Vamos a morir Ahora aquí De hecho Este edificio está en construcción Si se dan cuenta Vamos Ya no Ya no debe tardar Ah de hecho Ya llegamos Al final Ok Que aquí Aquí Este archivo Es muy importante Porque nos habla De los generadores Este Voy a guardar Por si las moscas Este Y también pues Hablaba de eso De que Cosas así Y aquí tenemos Este cofre En el que vamos A dejar esto Y esto también Ok ¿Qué me voy a llevar? ¿Qué me voy a llevar? Me llevaré dos pólvoras Y vida Me voy a llevarme Esta Y esta Esto será así Esto así Listo Así mero Realmente porque esta pelea La vamos a hacer con la pistola Realmente Y ya verán por qué lo digo Justo Lo que Jill dijo Es lo que tengo que hacer Darle al tanque Hijo de su madre Corre Jill Mira quien se está Estos objetos Esas granadas normales O sea Y puedes decir Estos salgan las granadas ¿No? Este Y si Se puede usar Realmente Hijo de su madre A ver Cúrate Llévate esto A ver Ven por mí A ver A ver No me dejo nada Sí No me dejo cosas Pero no sé cuáles Corre Jill ¿Dónde tenemos otro generador? No sé ¿Y dónde están los objetos Que me faltan? Tampoco lo sé A ver A ver ¿Dónde está Nemesis? No Se le quince del fuego Porque aunque Puedan creer que no les va a hacer mucho daño Sí hace mucho daño La mera verdad A ver Cambia, 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 cambia Aquí está el último Una hierra verde Bueno, aquí A ver Ven aquí Ven aquí Eso Ok Y ahora Esto es lo más complicado De hecho Porque sus ataques Explotan Esto recuerda un poquito A jefes de Dark Souls De hecho Nada que ver Pero bueno Vamos Ven aquí Toma Toma Si no hablo mucho Es porque estoy concentrado Hijo de su madre No ¿Me mató? ¿Me mató? ¿Qué hace? ¿Qué podía hacerme eso? A ver ¿Escúbete? No Ay No sé si esa cosa no sirva No sé Pero esquivo yo A ver Por eso no quería usar granadas Porque las esquiva muy fácil No nos dejaba Qué paralysis No Pero No 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 P sedan Me No 夜 ¡Suscríbete! 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 ¡Bestoscríbete! ¡Suscríbete! ¡Guys Patreon! ¡ fulfilamos en esta instala! ¡Cistarán! ¡Sí! Como pueden ver, eso fue todo lo que pasa en el segundo juego, que ya vimos, que su hija está infectada, y escuchamos su voz ahí dentro, y nos acaba de dar unas llaves, y si recuerdan bien cuando Leon y Ada entran aquí, la puerta estaba cerrada, y Ada la forzó, tal vez por eso estaba cerrada, porque vio como Jill entró tan fácilmente aquí a lo que vendría siendo la tienda, y pues claro, y ellos si mal no recuerdan la carta que escribió Jill aquí, hablaba algo sobre que espero que puedas hacer tus preparativos, y se refería a eso de que le había dicho este kendo, y no sé por qué me falta un objeto, no sé dónde está el que me falta, aquí está. Y ahora veremos otra tipo conexión, que es de que estamos por aquí, o sea, que vamos a abrir este callejón, que como pueden ver tiene un candado. Y entramos, la única diferencia es que no podemos ir arriba por donde va Claire, esto está vivo, yo me quería ir a la hierba roja y yo... ¡Hijo de tu madre! O sea, de apenas te estabas levantando, o sea, literal, apenas te levantabas. Fue tu madre. Toma esa, toma esa. Bueno, al menos ahí estábamos en bien, ¿verdad? Sí. A ver, tenemos un buen de balas de pistolas, luego aquí tenemos... Nos colamos a una casa prácticamente. ¡Hijo de su madre! Ven aquí. Voy de dos escopetazos. Creo que la idea del capítulo interior gaste tres. A ver, aquí, ¿qué dice? Columna de lector, querido editor, los clíos... ¿Sabe qué? Ni idea. Creo que no es nada importante. Vamos así. Pero nada, exclusivas, buenísimo. Y me voy a curar. Con esta, voy a tirar esto. Y vamos a recargar. Bien. ¿No me he jugado aquí? No, parece que no. Tengo un poco de eso del pesar de que me salte 10 balas de pistola aquí atrás, pero ya animo. Continuamos. Hijo, eso me lleve lleno. Corre, 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 corre. ¡Oh! ¡Ah, no puede ser! Vamos. No, creo que debí haber agarrado eso ahorita, pero bueno. Corre, 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 corre. Creía. No. ¡Suscríbete! Técnicamente ya ha pasado la parte de Canija que era esa. Y como pueden ver ahí está el interior de Oncle. O sea que estamos a punto de volver a la estación. Y aquí... Esto es donde les dije que pronto vendríamos en alguna parte del juego. Y volvemos aquí en la parte de arriba. Y como pueden ver ahora nos bloquean en este camino. Obligarán a nos ir por aquí. Pero está en llamas adelante. Y nos obligan a ir por acá. Y luego creo que atrás está en llamas. Sí, efectivamente. ¡Corre, Giel! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ahí está! ¡Hijo de su madre! ¡Te odio! ¡No le hacen tan rayo con las granadas! ¡Activa! No tengo granadas, ¿verdad? ¡Eh! Le vale chorizo. ¡Ah, le morí! Es que se quiera tirarlo, pero no tengo granadas. Bueno, es que no nos da una mejora de arma. Creo que te da munición de escopeta o granada. La verdad no recuerdo. Este... Pero pues ni modo. Este, si aguantan mucho las granadas explosivas. Pues ni modo. Tocará seguir ahí. Pero si traen una granada aquí. Láncenla. Y tómbenla una última vez. Después de que va a ser más tranquilo. Este... Pues sí. Yo ya me voy a tener que conformar a quedarme sin ella. Este... Así que vamos a repetirlo rápidamente. ¿Saltar en cinemáticas? Obviamente. Hagamos. Corre, Jill. Corre. Corre. A ver, ahora sí. Otro guato curioso, Jill siempre es perseguida por algo gigante como eso en todos los juegos. Y acá hay un némesis. Todo está en llamas. Lo bueno es que él no puede estar en este pasillito. Yo te sigo, Carlos, yo te sigo. Y ahí está la gasolinera de Staggart. Y esa fue la primera zona que cortaron del juego. En la original era explorable. No hay nada aquí. Carlos, yo sé que no llegamos a un buen principio, pero gracias por estar aquí. Hey, tú salvaste mi a la primera vez. Tú eres mucho más braver que yo. Bueno, lo que importa es que podemos sacar a todos de la ciudad ahora. Y aquí es cuando se puede decir que Carlos y Jill se van a separar muy pronto. Y como pueden ver, ahí están toda la UBCs y me cayó. Buena trabajo. Tu reputación es bien merecida. Pueda entrar, el suburbador es de vuelta. Carlos, Tyrell, tienes tu orden. Tienes que volver a la ciudad y encontrar a Nathaniel Barth. Este no es el último viaje de la ciudad, ¿verdad? No te preocupes. Una vez que los civiles están seguros, el tren estará vuelto. No te preocupes, vas adelante. No voy a morir en ti, voy a dejar en un cojo, Carlos-lo en el mundo. Ok. Tienes que encontrar a este científico. Este vacío y el investigación podría salvar a todos. No te preocupes. No te preocupes. Unilazed admiters es tu hogar. Buen suerte. Vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nicolai, ¿qué estás haciendo? No es por ti. ¡Nicolai! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y es el plot twist de historia. Nicolai ya se ha visto que es malo. Ahí dieron la finta de que traicionó la UBCS y por eso quedan tan pocos vivos. Se murió el teniente. Y hay una vacuna que puede salvar el virus. ¡Suscríbete! Son todos policías que han muerto en el momento. No sé si lo recuerdan. Que se veían recién nivel 2. Ten en cuenta que todo esto pasa antes del 2. ¡Suscríbete! ¡Bread, stop! ¡T! ¡Vamos, hermano! ¡No te vas también! ¡Tienes un saludo! ¡Tienes un saludo! ¡Tienes un saludo! Y aquí eso es lo que le pasa barato después de que dejo a Jim. Y como pudieron ver, esta es la razón por la que Marvin tenía virus zombie. O sea, estaba lastimado y pues sí. Bandeja de salida, tiene una orange, no parece nada importante. Y aquí estas son cosas como que de fan series, por ejemplo, si bien recuerdan, este como de letrero, aquí está barato. O sea, eso lo dice así, si no lo hemos matado y venimos aquí, solo tienes mejor pinta que en el póster. Y aquí está el uniforme que Leon va a usar. Efectivamente. Y también algo que cambia con Carlos es que no esquiva, él da un tipo golpe. Así como que, ya. Nada más que este, es más difícil de hacer el padre. Obviamente tiene su matralleta que viene muy bien. Y pues sí. Y aunque tenga la matralleta, yo digo que la guarden. Porque de hecho con Carlos se juega dos veces a lo largo de la historia. Y pues sí. Es que vamos a continuar por aquí. Y ahora sí vamos a entrar a la comisaría. Este, que de hecho también en el trazo original. Iban a la comisaría. Fue una tontería, pero iban. E iba Jill, no iba Carlos. O sea, de hecho fue como que un poco de... Sí. ¿Dónde está el periódico? No, no, no importa. Tenemos un trabajo que hacer. Nuestro intel es aún más valiente. Y luego el bar está en la oficina de Star. Vamos a encontrarlo y llevárselo a la oficina. ¿La oficina? Pensaba que esto era un rescate. Carlos, mirad esto. Yo ubicé la oficina de Star. Recuerda, el bar tiene acceso a los secretos más oscuros. Los secretos. Él sabe que intentaremos mantenerlos debajo de nuestros dedos. Así que esta misión de search y rescate... ... es realmente más como... ... encontrar y detener. Hmm. ¿Cierto? Es bueno saberlo. Voy a abrir la oficina para que puedas entrar. Estás aquí y descubras lo que está pasando aquí en la estación. Te llamaré si encontrarás algo. ¡Hey! Cuidado. Sí. Tú también, hombre. Aquí no saben de esos que fueron el lío ni irá después. Porque si mal no recuerdan... ... ese está tapeado. Y Tyrell es hacker y por eso. Y por otro lado. Esa parte de aquí, miren lo que dice. Dice que no quieres que entre... ... no entro. No es como Leon y Claire que sí entraron. Luego miren aquí la puerta. ... está. Luego aquí pueden ver que... ... el puzzle de la... ... diosa está tapado. Para que no pudiéramos interactuar con él. Luego... ... qué demás hay diferente. Bueno. Aquí primero que nada, también está... También está todo el de... ... está tapada. Este... esto está cerrado, literalmente lo que hicieron aquí fue reutilizar todo lo que fue Resident Evil 2 y agregaron otras cositas pero pues no agregaron muchas de hecho se hace un poquito la queja y al contrario cortaron contenido, para este punto ya cortaron el parque, que había un parque, el torre lo que todo el mundo sabe que ya fue cortada la comisaría que cambió su rol en la historia que antes fue una tontería pero este era el momento para arreglar la razón y pues lo hicieron pero a medias este luego había como que un laboratorio subterráneo todo destrozado que también lo quitaron pero eso es casi al final del juego y pues sí este la verdad el 3 tiene opiniones muy divididas pero el 3 original del 90 y tanto sigue siendo muchísimo mejor realmente y estas riñoneras son por las que también tiene Jill otras dos que no voy a agarrar así que ahí las dejamos y cuando matamos a Brad este nos dio su tarjeta y de hecho la nota que acabo de agarrar decía que a todos los stars se les daría una tarjeta que era muy importante mantenerla y que si se la perdían o algo pasaba que alisaría inmediatamente porque abre esas cajas que son suministros para los stars a ver nosotros si sabemos que fue esa cosa y fue un líquido y por esa razón existe el policía aquí muerto y por ese también aquí hay uno colgado y se escapó por una ventana que yo creo que no sé dónde está a ver voy a caminar por si las moscas por aquí se escapó yo solo puedo recomendarles que con Carlos no, 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 no puede ser si te rompes la ventana por el líquido que quieren que hagas a ver, muere bueno, como iba diciendo antes de que me mordieran este ahí se fue ay, yo no recuerdo que estaba diciendo a ver, bueno, reciclamos esto de aquí ah, ya me acordé yo les recomiendo que aquí guarden un poco munición porque va a ser muy necesaria después con Carlos yo sé que uno tiene ganas de usar obviamente la la metralleta pues recién nos las dan pero si intenten guardarla un poco a ver, como pueden ver yo estoy espalando en ráfagas a ver, para evitar gastar tanto a ver es que son muchos aparte a ver tú estás muerto no sé, pero mínimo si les hacemos más daño ok ya saben la técnica del cuchillo la técnica del Brian siempre funciona eso ok, entonces sin problemas dime que hay que llevarles de metralleta bueno, hay hierro verde, se acepta a ver y bueno, aquí hay otra diferencia el el depósito de armas está cerrado y pues no, nos obligan a venir por acá que aquí usamos otra vez la tarjeta de Brad y cogemos una mejora para el triple de asalto que es una mira para que pues lo usemos más que de hecho viene muy bien y de hecho aquí, por ejemplo, en el casillero que había en el original balas y aquí hay más balas a ver tú mueres quédate oh, no puede ser quédate quieto ahí, quédate luego por ejemplo aquí el welcome neon a ver si lo menciona que no está diciendo nada esto es un archivo declaración del 20 de septiembre nombre de Ratney Grace los explosivos ok lo mismo a los explosivos que habíamos visto a ver di el comentario quien sabe si lo que iba a decir por aquí la caja fuerte creo que la contraseña era 7, 9 y 15 no me acuerdo la verdad pero voy a probar a ver 7 9 y 15 creo no ok, espera un poquito voy a ver cuál era la contraseña después de matar al zombie sigues vivo con tu madre si, ya está el muerto a ver ahora está muerto 1, 9, 7, 15 1, 9, 15 a ver 9 15 7 ah, si era 9, 15, 7 y el vino de reunión era justo como en el 2 o sea aquí se ve que hay un como que ese tipo de ¿cómo decirlo? de relación o hay cosas que no como esto o sea, esto para nada estaba en ese nivel 2 o sea, pero es como que a este punto un poco lindo que considera en eso pero en realidad solo fue que estuvieron este reciclando cosas a ver ok porque me mordiste hijo de tu madre ¿cómo vamos de vida? bien todavía vamos bien aquí está la sala segura exactamente la misma eso, eso luego a ver prende ah, esto es otra referencia eso es una referencia fatal este y algo que yo quería en el diálogo ahorita que no salió es que ah, mira que será cuando salió 9, 15, 7 es que cuando Carlos veía el letrero de bienvenido león le dice ah, bienvenido león apuesto que tuviste un primer día fenomenal que pues eso entre todo esto Carlos el oficio de Star está en adelante copia eso ok creo que aquí hay algo no se ve nada pero bueno si está bloqueado encabezamos para acá mire esto es importante nota un amigo Héctor si lees esto es que estoy muerto si oyes ruidos dentro de la taquilla no la abras por favor mientras estabas de patrulla he estado buscando la manera de llegar al otro lado creo que los explosivos son nuestra mejor opción he conseguido construir una bomba bastante potente pero no tenemos batería para el detonador juraría que había algunos por aquí pero puede que las hayan movido al depósito de seguridad durante la limpieza de la semana pasada necesitamos esa batería si queremos derribar este muro así que he ido a buscarte porque sé que tienes la llave me atacaron justo al salir de las duchas uno me mordió y le ha dado la herida lo mejor que he podido pero tiene muy mala pinta espero no tener que explicarte porque no debes abrir la taquilla no te preocupes por mi tan solo sal de aquí lo antes que puedas tu colega Wes posdata no te preocupes tampoco por los 600 pavos que te presté consideralo una ayuda para tu nueva mudanza buena suerte amigos porque iba a morir y si mal no recuerdan lo que había aquí adentro supuestamente Carlos Bestis se lo lleva y por eso cuando llega Leo y Clara no lo saben y ya saben en el locker y hay un cadáver de zombie esto es Cap si o si es una cegadora como esto curioso solo Carlos tiene cegadoras y como pueden ver esto está reparado pero esto está así esto está destruido en recién nivel 2 y Carlos es quien me va a destruir a ver esto no se abre es una hierba verde vamos bien ¿verdad? yep a ver vamos a combinar estos y toca ir para arriba tú estás vivo ¿verdad? efectivamente eso o sea no sé con qué me sonaba estaba muy posicionado muy estratégicamente y continuamos con la llave a ver munición de asalto este es DCM DCM una referencia del McCray ya saben más vanas de metralleta la única cosa es que esto está reparado y esto nunca lo vemos como se destruye pero bueno ahora bajamos y se está guardando el juego es una muy buena espina a ver por aquí no sé no hablo porque siento que se me olvida algo tenía razón a ver a verte sé que no esquivas pero funciona un poquito hijo de su madre aquí también hay como podemos los empujar y medio los espunea obviamente el empuje perfecto funciona más chido que necesitamos la batería no a ver aquí no hay nada 104 y 106 y 109 ok 0406 y 09 a ver es 104 106 109 y 109 eso y ahora a ver es la batería primero bien ya tiraremos esta llave munición de metralleta la granada aquí también les digo guarden la cegadora por lo que más quieran del mundo guarden la cegadora hasta después este porque vamos a usar la cegadora técnicamente muy pronto a ver vamos carlos por aquí esperen que hay aquí taquilla del piso 3 ah ok de CM ¿dónde está el liquor? no lo sé si no me importa yo me voy de aquí podremos pegar contra el liquor pero ni el caso y aparte también contra ese zombie pero ni el caso porque ya vamos a hacer esto ok si tengo equipada cegadora ahora que tenemos la batería como era para pasar el liquor quien sabe y esto hacemos exactamente lo mismo lo combinamos lo usamos y como pueden ver viene un frío de zombies entonces si esto queda agarras de fregazos a todos en las duchas hay muchas muchas personas porque quien sabe como no hay más me voy a dar risa como Carlos incluso en situaciones como estas sigue haciendo bromas para él solo realmente no menes por eso hay que guardar en balas y ahora por culpa de Carlos hay gas aquí y no podemos pasar y por eso el lío ni Claire tampoco podían pasar creo que estos ya están muertos bueno este sigue vivo si se mueven así de forma extraña es que siguen vivos no le di ninguna bala a ver aquí spray munición de asalto es todo ¿verdad? si me he virado pero si yo esquivo quiero ir al fondo porque creo que hay cosas efectivamente ya es todo a ver a ver vete la fregada mugleleker a ver me agarró nada tengo toda mi vida así debo de aguantar a ver vete la fregada eso lo hice más por el gusto personal que puedo que otra cosa a ver entra a ver Dr. Bard Oh, gracias a Dios. ¿Sabes cuánto tiempo que he estado tratando de llegar a alguien? No te preocupes, nos vamos a salir de ahí. Justo dime donde estás. Estoy en un hospital de verdadero, encargado por cada tipo de abominación. Mira, simplemente enviamos a las estrellas. Ellos van a saber qué hacer. No, negativo. Nuestro PD también está perdido. Entonces, descubrelo. No, 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 no. No, 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 no. El incidente de la mansión. Ah, no, no se está. Luego, miren aquí. Como dato curioso, esta foto es la original del recién nivel 2, creo. Luego, a ver. Podemos entrar por aquí. A donde se va ahora. Y aquí, esta es la carta que dejó Chris No sé qué me dejó Ah, miren Esto Unos balas, es perfecto Ya puedo tirar esto Y según esto me dejó un objeto de salud Que es la hierba roja Se agarra y ya tengo todo Sí Ok, esperé un poquito Ok, estaba comprobado que todo estuviera grabando Y pues, sí, todo bien Así que vamos a continuar por aquí Yeah, ¿qué tal? Derral ¿Alguien se asustó? Jill Ah, mierda Wait, ¿qué? Jill, Jill, ¿qué pasó? Jill, vení T, yo tengo que ir Do what you gotta I'll take care of Bart ¿Por qué? Juegon ¿Por qué? Una gente ¿Por qué? A ver Y eso es lo que pasó después de que Nemesis atacó. Efectivamente. Nemesis mató a su fervientes, Mika Hill se llamó al teniente. Este... ¿Cómo se llama? Se sacrificó y Nicola escapó. Y bueno. Y ahora tenemos unas más cosas que son minas que las vamos a usar muchísimo. A ver. Y ahora en el momento de la UBC es... Bueno, tienes para tercidas... Ah, no sé, explica todas las minas. Pues funciona como cualquier mina. Este... Aquí voy a guardar de una vez. ¿Por qué? Porque de hecho sí estamos casi como que a tres cuartos de juego. No digo que en el siguiente capítulo lo vayamos a terminar. Este... Todavía no. Este... Pero bueno. Este... Hoy avanzamos bastante. Terminamos Raccoon City. Bueno, es la parte explorable de Raccoon City. Este... Como está ya la parte de la comisaría de Carlos. Y como pueden ver... Este... Y la avisó de algún modo. O alguien avisó. A... Probablemente Nicolai. La avisó a Carlos. De lo que le había pasado el tren. Este... Y Carlos viene en frega para acá. Este... Y nosotros vamos a hacer algo mientras Carlos llega. Pero lo veremos en el siguiente capítulo. Porque avanzamos bastante. Este... Y como dije. El cálculo debe estar un poquito más largo. Y sí. Sin dudamente. Bueno, sin duda. Lo estuvo. Este... Pero bueno chicos y chicas. Este... No me quedan los que decir. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. ¡Suscríbete!